La Catedral de San Cristóbal fue sede de un magnoevento, el festejo de las bodas de oro como sacerdote de su obispo Felipe Arismendi. Hijo de campesinos, optó por el sacerdocio para ayudar a los más necesitados y así se ordenó en 1963. Por ser una iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del espíritu, tratando de vivir estas dimensiones en fidelidad al Concilio Vaticano II. Felipe Arismendi llegó a Chiapas hace 22 años como obispo de la diócesis de Tapachula y el 18 de marzo del 2000 fue ungido obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Su trabajo pastoral está dirigido a los pobres, a los más necesitados. El 73% de la población que atiende es indígena, lo que definió su compromiso episcopal con esta población. Pero no somos antropólogos o activistas culturales para conservarlos como en un museo del pasado, sino anunciadores de Jesús. Para que la fe de estos pueblos no se quede solo en semillas, sino que logre la madurez en Cristo, y así tengan la vida plena y definitiva que Él ya nos dejó en su iglesia. Hoy, con música de las comunidades, marimba, la presencia de 18 obispos, 4 arzobispos y una carta de felicitación enviada por el Papa Francisco, festejó estos 50 años de sacerdocio. El seminario de Toluca te procuró una firme y sólida doctrina humana y filosófica. Más tarde, la Pontificia Universidad de Salamanca, en la disciplina teológica, especialmente en la teología litúrgica, cultivaste adecuadamente para recibir el orden de los presbíteros, a fin de que, instruido en todo, pudieras manifestar a los hombres la luz de la fe, los preceptos del Señor y su bondad. Felipe Arismendi es el quinto obispo del siglo XX y el número 46 en toda la historia de la diócesis de San Cristóbal. No cabe en mi corazón la gratitud con Dios y con toda la comunidad, porque no solamente son 13 años aquí en San Cristóbal, 22 en Chiapas, sino 50 años de consagración al Señor y a su pueblo. Para mí me han dejado muchas satisfacciones, aunque no faltan las cruces, los problemas, las incomprensiones, los rechazos y las desconfianzas, pero resalta más que nada la bendición de Dios. Yo no puedo explicar de otra manera este feliz aniversario, y si no es por la pura bendición y por la gracia de Dios. Pero gracias también a ustedes que colaboran tanto para que podamos compartir la palabra de Dios siempre. Yo les aliento mucho a seguir adelante. 10 noticias. Gracias. 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 Gracias.